Bienvenidos amigos y gentes de Radio Face, escuelas a los amigos Jorge Bonilla, en este de tu espacio Notificio Express, y el día de hoy les tenemos que el presidente Guillermo Lazo pretende eliminar el puente de la isla Santay, esto ante la mirada y preocupación de todos sus moradores y nativos, y de personas que disfrutan del turismo, este icónico puente que conecta lo que es Guayaquil, con la isla Santay y con Durán, fue uno de los íconos revolucionarios de lo que fue la presidencia del señor Correa, y ahora, por un choque que tuvo con un buque y a su vez otros incidentes, pretende demolerlo, es lo que les tenemos el día de hoy, también indicarles que Correa está de viaje y de visita en Argentina, y esto ha estado críticas por sus opositores, es lo que les tenemos el día de hoy, y por donde te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos dejes tu buen like y tu comentario, recuerda que cada like y cada comentario nos ayuda a romper el cerco mediático y estas noticias. Somos Radio Face, y empezamos. La situación que atraviesa el puente de lo que es la isla Santay, es una situación problemática, pues ya con el gobierno de Lenín Moreno, fueron algunos los incidentes en los cuales barcos chocaban, o embarcaciones chocaban directamente con el puente afectando su estructura. Este es uno de los puentes más largos de Sudamérica, y de su forma de lo que es, permite ciclovías y caminatas, no se ve en lo que es el continente, más que todo el grado de América del Sur. Esto ha generado mucho comercio para estas partes, pero lo cual se ha visto afectado por las últimas creaciones de Armada, le piden al señor presidente que prevén su eliminación por el peligro de Correa, porque dice que no le da friabilidad al río Guayas. Es lo que les traemos en la siguiente nota, que les hemos preparado, pues hay tanto la mirada atónita de muchos moradores, que ven afectada verdaderamente el turismo, y con esto su fuente de ingreso, es que se haya un rechazo generalizado. Pero mejor les mostramos a continuación. Es crítica la situación que vive el puente de la isla Santay, pues un informe de Armada que le sugiere al presidente de la república, Guillermo Lazo, su eliminación está afectando a toda la comuna, y personas que gozan del turismo que este puente provee, pues es uno de los más largos de Sudamérica, y esto no parece afectarle ni importarle al gobierno nacional, que pretende tomar esta sugerencia, y al derribar este puente, también acabar con una obra emblemática del gobierno pasado. Se trata de una mentira política o simplemente es una sugerencia mal tomada por parte de la Armada, que pretende eliminar completamente este puente, porque dice que afecta la navegación. Como lo pudimos observar, también hay que recalcar que un buque de bandera brasileña chocó con el puente afectando en sus barandas, por lo cual se mantiene cerrado. Este puente, que es bastante largo, muy largo, une a Guayaquil con Santay, y a su vez con Durán. Es una isla nativa donde todos sus moradores son autóctonos de ahí, y sabemos que el único medio que tenían hasta antes de este puente era usar lanchas o embarcaciones pequeñas. Ahora se ha visto activado el comercio, pero debido a estos choques constantes de barcos, y que el gobierno no hace nada para evitar esto, lo más fácil es expandir a derrumbar el puente. Y las personas que utilizan este puente, sus habitantes, quienes se lucran del comercio, no están de acuerdo, porque necesariamente es su fuente de ingreso. Y afectalmente, quien afecta es a ellos, y parece que no les importa. Pretenden derrumbar este puente, más allá por una altra política que algunos afirman, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son cientos de familias que viven en Santay que se verán afectados con esto. Porque seamos serios, por más que ellos quieran promover el turismo por medio de lanchas aquí en el ecuatoriano y en el Guayaco, casi no utiliza mucho ese medio fluvial, aunque debería, pero no lo utiliza. El puente fue creado para eso, para fomentar el turismo, para fomentar la cameta que tanto se falta en Guayaquil, que no hay espacios para eso. Esa fue una de las quejas de muchos ciclistas, incluso, de que no pudieran cruzar el puente porque está dañado una barra que nadie puede reparar. Tampoco hay sanciones para quienes hacen estos daños a los puentes. Y también se debería ver más estricto con lo que son ese tipo de patrimonios del ecuador, y que no pensara inmediatamente en querer derrumbarlo. Y lo que sí nos ha pasado a facturas es que en este largo feriado, las personas al no poder usar el puente, han afectado la economía de todos los isleños de Santay, pues no han vendido prácticamente nada. Pues lo que es el turismo ha sido nulo. Y eso le traemos a preparar en la siguiente redacción. Por si tanto, igual es importante que te suscribas, que tengas tu buen like y tu comentario. Recuerda que esto nos ayuda muchísimo para mostrar estas informaciones ante Ecuador y el mundo. Veámoslo a continuación. El puente de Santay es un emblema de lo que fue una de las construcciones más largas que se hizo durante la década del presidente Rafael Correa. Ahora se encuentra en abandono, pues una de las estructuras, cimientos de esta, resultó afectada por el choque de un buque de escuela de Brasil. Esto afectando una de sus barandas. Actualmente se encuentra cerrado al público, lo que ha generado una afectación directa en la cantidad de turistas que este último feriado recibió en las inmediaciones. Esto perjudicando a todos los habitantes nativos de la isla Santay, como podemos apreciar en las imágenes de este video. Es importante destacar que la Armada Nacional ha precisado, y es muy importante, que el puente no tiene viabilidad para poder generar lo que es su construcción, y han pedido que se demuela. Es lo que seguimos reportando. Son las personas más vulnerables. Las personas que viven del turismo en esta isla. ¿O qué otra forma el gobierno ha hecho algo para poder ayudarlos? ¿O darles algún incentivo de la producción? ¿O algo? Sino que lo primero que quieren es botar este puente. Vemos que como en la Amazonía se cayó un puente también icónico, como está parte de lo que es la Amazonía directamente, porque hubo también otro accidente, y que no soportó la subida de las aguas, y bueno, eso es otro tema. Pero aquí, tras que la inseguridad está bárbara, y que incluso hasta ahora en el malecón se ven perpetuados crímenes que antes no se veían, tenemos que incluso considerar y escuchar cómo esta gente quiere destruirlo todo. Pues simplemente pretenden hacer vendidas políticas. Esta ofende fue una de las principales obras del señor Correa en su tiempo. Y el señor Correa, que actualmente traemos también la noticia, que está actualmente visita en Manitira, por la entrega de un libro del señor Evo Morales, que van a presentarlo allí, ha exaltado muchas polémicas, pues los opositores dicen que sí, que deben aprenderlo, de que deben hacer valer la boleta de captura. Yo no es que les pregunto, ¿ustedes están informados de que lo que es Interpol ha negado toda difusión con relación a ese tipo de actos? Pues el señor está siendo víctima de una persecución política de todo el mundo, lo sabe. Sí, el delito de cohecho es susceptible de extradición, es corrupción de funcionarios. Sí, en Bélgica sí es posible juzgar a un cohecho en ausencia, pero aquí no existe la autoría inmediata. Listo, no hay extradición. O lo otro, Bélgica le podría decir, todo va bien, si hay la autoría inmediata en Bélgica. Yo creo que sí, porque es una cosa muy europea esta cuestión de la autoría inmediata. Pero usted me está diciendo acá que le ha condenado por autoría inmediata por influjo psíquico. Y ese caso sería imposible en Bélgica. Por eso a mí cuando yo veía ese tema de Correa y del famoso influjo psíquico, decía yo, qué pendejada fueron a meter en el payo. Porque claro, a ver, a ver, no, no, y te lo digo, te lo digo bien en serio. Pues fue juzgado por influjo psíquico. Entonces él, con toda movilidad que tiene, puede ir donde él quiera. No entiendo que con esa misma sazón jugaran lo que se está haciendo, con lo que se trata de esconder el crimen de Pandora Papers, que ahí sí hay mucha evidencia y nadie quiere verla, pues no. Y aquí lo hemos reiterado muchas veces. Pues no se quiere ver ni investigar. Y quien habla del tema es malo. Incluso todos los medios han sido satanizados por lo mismo. Pero aquí les tenemos las palabras exclusivas del señor Correa, en el cual, para un medio de comunicación, brindó indicando cómo la empresa nacional intenta blindar al señor Lazo, para que no aparezca de forma descarada en los reportajes de Pandora Papers. Pero mejor veámoslo a continuación. Asimetría, doble moral. Usted ve los Pandora Papers. Bueno. Eso sí, ahí hay pruebas incuestionables. Están involucrados importantísimos políticos, todo derecha, de América Latina. Y tratan, acaban de sacar un reportaje, una revista muy importante en mi país, absolutamente entregada a las élites, donde dice, saque el escándalo de Pandora Papers y los personajes involucrados. Y no saca Lazo. No lo saca Lazo. Que uno de los tres presidentes a nivel mundial, involucraron a Pandora Papers y el presidente en ejercicio, con otros dos presidentes latinoamericanos, lastimosamente, Piñera, Chile y República Dominicana, pero son de derecha y tratan de protegerlos por todos los medios. Entonces, hay una terrible doble moral. Por el contrario, este empresario SAP, que fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, parece que lucró con un sistema de compensación, intercambio compensado que teníamos con Venezuela. Entonces, ya me está llamando a mi CNN con unas preguntas hechas por opositores, evidentemente, para que yo declare por qué. Porque un asistente mío es hermano de un gerente de una de las empresas de SAP. Te buscan por todos los medios de tratar de crear una narrativa para inducir a la gente a pensar que los dirigentes progresistas somos corruptos, deshonestos, cuando los corruptos son ellos. No me gusta poner las cosas en blanco y negro. Pero dígame, Pandora Papers, ¿quiénes han salido? Totalmente, bueno. Simple y sencillo. Y es verdad. Y aunque quizás no mucho les guste, hay que aceptar que el señor Correa tuvo una misión para el Ecuador, la cumplió, tuvo sus errores. Entonces, actualmente rodeado de muchas personas que no le hacían bien al país, hay que admitirlo. También que en su época se vieron muchas obras como este puente de Santay. Ahora, ¿qué vemos con el señor Lazo? El señor inauguró un poste y ahora quiere privatizarnos los servicios de electricidad para que nos cobren el doble. ¡Qué locura! Movió de lugar un radar, allá en Montecristi, estaba antes en otras bases y también dice que lo ha inaugurado, que lo ha comprado. Sin embargo, vemos cero obras y toda la plata que se destina para pago de deuda. Es lo que estamos actualmente en el Ecuador. Y cuando se le exige al pueblo que baje los precios de los combustibles, de que reconsidere su política neoliberal, que empobreza el Ecuador, él se niega. Y tras eso, va y declara ya donde está esa clima climática que los indígenas son los culpables. Pondríamos firmar un decreto para que se aumente la exportación petrolera al doble. Eso no va y lo dice ya. Y en ningún otro medio lo vas a escuchar. Porque solo aquí tenemos la verdad tal cual es. Y así a mucha gente no les guste, aquí la cantamos. Y sabemos que así es a mucha gente. Esto respalda y está ahí con nosotros porque sale aquí en cuenta, como otro lado no la va a ver. Por eso te pedimos tu like, tu comentario y tu suscripción. Pero con eso es la única forma que nos ayude a seguir creciendo. Y ahorita sea cada vez más lejos. Aquí le traemos la noticia y ojalá no se vea lo que es la demolición del puente Santay. Pues hubo una obra emblemática que favorece a muchas familias y al turismo nacional en lo que es Guayaquil. Pues vemos que otras obras que utilizan menos y no es que estemos en contra. Pero como es la aerovía, ahí nadie la toca. Pero aquí sí quieren demoler a lo que es el puente de la isla Santay. Así mismo como perjudicaron a los señores de Urán cambiándoles el recorrido y no saldrían al centro para favorecer a la aerovía. Aquí te decimos la plena. Aquí no vamos a jugar con este tipo de cosas. Siempre lo que afecta al pueblo vamos a ir aquí enfrente a decírtelo para poder reclamar sus derechos. Por ahora nos despedimos mis queridos amigos hasta la próxima ocasión. Nos deja su amigo Jorge Bonilla. Recuerda, suscríbete a nuestro like y a tu comentario. Es la única forma de romper a la presa corrupta de todas estas infamias que intentan ocultar la verdad. Nos vemos mis queridos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!